Hay muchas cosas, hay muchas cosas. Marcelo, por ejemplo, nunca se movió de casa, nunca estudió, nunca trabajó porque era un ladrón de guantes blancos. ¿Cómo? Sabía por acompañar a mi papá a... ¿Ladrón, Marcelo? ¿Un ladrón? Y claro, tenía la clave del banco, acompañaba a mi papá a retirar, una vez anotó la clave y después iba y le robaba toda la plata. Chicos, ¿y de dónde compras drogas? Recordemos que Marcelo era un adicto, ¿no? Sí, sí, delincuente. Digo, no deja de ser un enfermo, ¿no? No, digo al... Bueno, perdón, para distinguir la criminalización de Marcelo, ¿no? Mis padres sufrieron mucho antes de morir. Eran rehenes, eran rehenes. Rehenes de Marcelo les había cortado para subir las persianas, les cortó el teléfono. Era un desastre en mi casa llena de ratas, de cucarachas. Era un desastre. Los dejaron morir a mis padres. Y yo no me podía meter mucho, porque Norma, como siempre, se metió ella, que mi mamá decía, ¿quién es esta chica? A mí me conocía mi mamá nada más. Y ¿por qué me saca todo? Me saca, me saca. Y Norma le agarró la tarjeta, chicos. Pero se cambió el auto, cambió el departamento. Hizo de todo la tarjeta. ¿Los vivieron a tus padres, Marcelo y Norma? Totalmente. ¿Los robaron, mejor dicho, según vos? Totalmente. Y Guido también. Porque yo me acuerdo que mi papá dijo que había una cuenta en dólares. Que íbamos a estar, si él se moría, muy bien, pero muy, muy bien. Y hay unas fotos, yo tenía mi teléfono robado, que está Guido entrando a la central del Banco Provincia. Como mi mamá tenía el primer, estoy segurísima que le dijo, mamá, firmá esto, así te llevan la jubilación a casa, por ejemplo. Y mi mamá, que no entendía nada, firmó. Y Guido se quedó con esa cuenta en dólares. Pero eso lo tenés que hacer con una escribana, ¿no? Pero eso no se puede hacer así de simple, Silvia. Doctor, eso no hay que hacerlo con una escribana. No, no sé, pero Guido le hizo firmar cosas a mi mamá. Ahora, Silvia, la maltrató esos seis meses que la tuvo, porque mi mamá y mi papá, casi de los años 20, no lo querían a Guido por su condición de gay. Nunca lo quisieron. Silvia, yo te quiero consultar esto, porque también es algo que trasciende. Tu hermana Norma, hace algunos años, había dado una nota a la prensa y contaba que ella cuidó a tus hijos en su momento, que vivieron con ella, tanto Marilyn como tu hijo también. Y por otro lado, dio a entender como que vos siempre jugabas o coqueteabas con la posibilidad de que el marido de Norma se inició sexualmente con vos. Entonces, acá lo que surge es si hay como... No, no, un enfrentamiento entre ustedes por esto. Pero quizás el debut fue antes y después la conoció Norma. Te pregunto, Silvia. No, sí, te digo lo primero que era que me dijiste una palabra. Lo de tus hijos. ¿Tus hijos se criaron o crecieron junto a tu hermana? No, 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 chicos. A mí nunca nadie me mantuvo. Yo trabajé siempre. Me ha ayudado mi mamá y mi papá, sí. Y como Norma vivía en Norte del Isai, era millonaria y tenía una gran ciudad, y yo, ¿vieron cómo son los chicos? Entonces, mis hijos siempre estaban allá, estaban allá, iban para allá, iban para allá, iban para allá. A veces se quedaban a dormir allá. Pero eso no quiere decir que los haya criado. No, 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 para nada. No, no, no. La que me ayudó fue mi mamá y mi papá. Porque yo de noche hacía teatro, hacía tiras. No estaba, no estaba, lamentablemente no estaba de noche. Pero no, ahí está mintiendo. Ella no crió a nadie. Ok, nunca vivieron de manera consecutiva con tu hermana. O sea, siempre eran visitas, fin de semana, disfrutar la casa, el lago, la pileta. Exactamente. Pero ella, como no me quiere y es una daña pollito, habla mal de mí. Ay, yo los crié, yo los crié, porque ella no sé qué. ¿Y qué pasó con el marido de Norma, Silvia? Sí, tiene siempre esa idea. Porque cuando yo me casé, chicos, yo me casé jovencita a los 20 años. Y, bueno, mi marido, que falleció, soy viuda, Jorge, murió hace dos años, y era bisexual, drogadicto y alcohólico. Uy, perdón. Upa. Es una tras otra, es una bomba. Entonces, ¿qué pasó? Y entonces, una casa muy grande, gente de plata, bien. Y estaba Eddie ahí con 15 años, yo tenía 22, 8 años, creo que nos llevamos. Eddie, aclarémosle a la gente quién es Eddie, ¿no? Eddie, el marido de Norma. Claro. Y, bueno, y Jorge se iba a dormir, ¿no? Jorge se iba arriba a dormir. Y yo era jovencita, yo me quedaba. Porque Eddie traía amigos, hacía asados, nos metíamos en la pileta. O sea, y jorobábamos, pero como chicos de esa época, estamos hablando de 40 años atrás, ¿entendés? Y entonces Norma, que es muy mala, repito, ella siempre se lo tomó como que yo tenía algo con Eddie, pero yo no me encantuve nada con Eddie, chicos. Norma no cuidó a tus hijos. Aclaremos que ser bisexual no es nada malo, dispejorativo. Perdón, perdón, perdón. Así no quedó con la misma bolsa. No, 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 no. Dice que era bisexual porque yo lo encontré en la cama. Era de portero y yo no tuve hijos con él. Ah. Ahí en una nota. Ahora nos quedó claro. Perdón. Ahí en una nota. Hace 40 años no se hablaba de eso, viste. Claro, es verdad. Pero ahí en una nota, Silvia, vos creo que es con Susana, hiciste referencia justamente a un momento donde Eddie se abalanzó sobre vos y lo tuviste que frenar. ¿Eso es exacto lo que vos dijiste? Sí, 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 sí. Exactamente, porque imagínate que era chiquita, tenía 15 años. Fue creciendo y fue madurando y, bueno, las hormonas, qué sé yo, y en realidad siempre estuvo atrás mío. Sí, sí. Siempre estuvo atrás tuyo, siempre estuvo enamorado de vos, decís, y como no pudo concretarlo, enamorarte a vos, decís que vio a tu hermana. No, no, no. Ah, por favor. Siempre estuvo atrás, caliente, Norma era chiquita, bajita, no es lo que era ahora. Vos sos, era la bomba. Yo siempre fui lo que soy ahora, ¿entendés? Y él estaba atrás mío y yo lo tenía que frenar porque era chiquito. ¿Pero ya estaba con Norma cuando estaba atrás tuyo, según tus palabras? No, 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 él es el primo de mi marido primero. Ajá. Y ellos, cuando Norma cumple los 15 años... Sí. Ah, ahora sí. Pero es una tradición doble. Silvia. Porque nos llevamos 8 años y lo invita a la fiesta de 15 y ahí empiezan a salir. Ajá. ¿Y no crees, Silvia, que esta, digamos, esta cuestión que tiene tu hermana con vos no viene por ahí? Digo, por celos, por saber que Edi, no sé. Oh, Dios. ¿Pasó algo, no pasó algo? Claro. Sí. De ahí viene. Pero, perdón, acá me están diciendo desde el entorno también de Norma que Norma te cuidaba a tus hijos y que eso nunca también se lo reconociste. Vale. No, ya lo dije, chico. Mis hijos iban siempre porque de estar en la casa, nada, con dos personas mayores que eran mis padres, pero se tenían que estar en una casa. Con un cama, con pileta, con... Así son los chicos, ustedes saben. Pero, Silvia, vos no. Vos en toda la historia, en todo tu relato y todo lo que estás diciendo, ¿no rescatás a nadie de tu familia? No, 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 chicos. No, 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 yo no. No hay nadie que... A ver, ¿no hay nadie que te haya jugado una a favor? No, 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 no. No, es más. No, Luis, no, es más. Yo te voy a decir una cosa que también es una bomba, pero en el año también, antes que pasara lo que yo vendí, las alhajas para levantar la hipoteca, y vayan a Juan Leiva y pregúntenselo, si no... Vamos a ir, vamos a ir. Sí, por favor, se los pido, así se aclaran. Y esto es mi herajero. Y tenía... Fortuna, y fortuna. Bueno... Ay, ¿qué me preguntaste, Luis? No, ibas a contar una bomba. Lo que te pregunté es si no rescatabas a alguno, a algún integrante de tu familia, porque, a ver, que uno esté mal con todos es llamativo. Siempre tenés a alguien en quien apoyarte, o asociarte, o apuntalarte, pero veo que entre ustedes es una guerra. No, Luis, no, Luis, no. Porque la gente que está en la oscuridad, la gente que está en la oscuridad, le hemos leído a la luz. Yo soy un ser de luz, yo no soy un ser oscuro. Yo no soy un ser oscuro. Vido, en el año 2000, cuando se estaba mudando de su departamento, se estaba haciendo la casa en Maswich, yo venía de la temporada con un Samsonite, de esos que se usaban antes, duros, color gris, que me compró Soldán en Paraguay, lleno de dólares, lleno. Y vino a mi casa y me dijo, ¿me prestás 15.000 dólares? Que pedí un préstamo en el banco, así adelanto la casa. Sí. Y abrí el Samsonite sentados en la punta de la cama, le di los 15.000 dólares, y encima le digo, ¿no querés un poco más? ¿No querés 20? ¡Guau! ¡Qué generosa! Con 15 me alcanzan. Sí, porque yo cobraba 100.000 pesos, que eran dólares. Pero Silvia... A ver, para, para, para. Para, no, no. Nunca, nunca me lo devolvió. Si vos ahora le preguntás la deuda, te dice que no, que él nunca me pidió nada. A ver, tenemos...